Soy Jessica Puchuri, ha llegado la hora de actuar, es por ello que hoy asumo un compromiso con todos mis hermanos de Parcona, compromiso de servir a los más pobres que merecen vivir mejor y no ser engañados como le hicieron gestiones anteriores que hoy son millonarios. Amigos, bríndame la oportunidad de gobernar mi distrito junto a ustedes. Hoy llegó la hora del cambio, solo quedan dos caminos, o eliges la corrupción o eliges el camino de gobernar con honestidad. Por eso marca la bandera de Vamos Perú y elegirás a tu amiga Jessica Puchuri. En tu decisión está el poder del cambio. Este 5 de octubre en Parcona, marca la bandera de Vamos Perú. Este 5 de octubre en Parcona, marca la bandera de Vamos Perú.